Hola amigos, ¿cómo están? ¿Sabes lo más gracioso de todos? Que se empecé a grabar y este es el primer video de esta cámara Y inauguramos la nueva cámara con este bonito video Con la censura atacando Ya sabes, YouTube Sí, con sus nuevas políticas censurándonos NUMENTETEME Entretenimiento para NUMENTETEME Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUMENTETEMENT Un video muy especial Ya que aparte del unboxing que vamos a hacer que ya vieron en el título Estamos estrenando cámara Vamos a ver qué tal, qué tal sale todo Y nos va a ayudar en futuras grabaciones De proyectos que tenemos pendientes Ya les iremos informando Y detrás de cada uno me encuentro con el señor Chuy Alberto ¿Cómo está el señor Chuy Alberto? Amigos, bien, ¿y usted el señor? Muy bien, gracias, aquí Feliz de que por fin podamos grabar otra vez Se quedaron pendientes un montón de reseñas y opiniones de películas Ya no pudimos hacer Y la siguiente razón es porque tenemos un unboxing Que en lo personal estoy bastante contento de hacer Ya que estaba muy entusiasmado por conseguir esta figura Pero primero les voy a mostrar la otra Tenemos al Wolverine de la serie de X-Force Creo que sí es X-Force Aunque yo no recuerdo que Boom Boom y Cannonball hayan estado alguna vez Ni siquiera Guardian, pero bueno Este es el Wolverine con el traje que usa en X-Force Con la cabeza de Wendigo Y la figura que emociona mucho el poder de abrir Chon, chon, chon Es el agente anti-Venom De los 80 años de Marvel Que según yo iba a estar muy limitado Para el precepto ya lo pueden conseguir Así que córranle a Liverpool Ahí es donde hemos visto varios todavía O la Comic Rock Show O la Comic Rock Show Yo creo que como no estuvo mucho tiempo en los cómics No mucha gente pudo conocerlo Si no leyeron las series de Amazing Spider-Man Entonces no es como que tan popular Pero al menos a mí me encanta la figura Y lamenté no haber tenido al agente No, al agente Venom Sí Porque ese no salió aquí en México Más que ciertas personas que pudieron conseguirlo Y actualmente está carísimo Está como entre 1200 y 1800 pesos He llegado a encontrar Entonces por otro lado Me entusiasmaba mucho tener Digamos que su contraparte Por así decirlo Y aquí está Y aparte fue un regalo de compañeros del señor Chivo Alberto Muchas gracias señor Chivo Alberto Se le arrifó, se le arrifó Al agente Venom cuando guste El próximo año si quiere también Perfecto ya Se comprometió Ustedes lo escucharon para el próximo año Y también vamos a aprovechar para abrir Pásale de este lado por favor señor Chivo Alberto Quise retribuirle ya que nuestros cumpleaños están muy juntos Entonces aproveché para comprarle su regalo Y aquí tenemos al Iron Man de la serie de Thor Es la tercera serie de Endgame ¿No? Me parece En efecto No pudimos conseguir más De hecho queríamos abrir al Iron Patriot por lo menos Pero ese sí ha estado muy difícil de conseguir Esperemos conseguirlo para poder hacer otro video De mientras tenemos al Iron Man Trae el guantelete Es lo más genial de todo Lástima que no lo trae para el Iron Man Solo simplemente para el Hulk Pero bueno Algo es algo Y de hecho está bastante genial Así que Vamos a proceder a abrirlos Para mostrárselos Y a ver qué tal Bueno en lo que señor Chui logra abrir a Iron Man Ya sacamos al Wolverine Ahorita vamos a hacer un otro acercamiento Pero se los voy mostrando aquí Ahí más o menos lo pueden ver Está bastante bonito ¿Eh? Lo que me encanta de estos Wolverines Es que tienen la estatura que Wolverine tiene que tener ¿No? Y la cabeza de Wendigo Que ahorita la vemos a mayor detalle A ver señor Chui Muéstrales su figura por favor No la de Iron Man pues Está muy bonito ¿Eh? De por sí esa armadura me gustó Para terminar con la saga Y la historia de Iron Man por así decirlo Acabo de romper el guantelete Ok mira Vienen piezas separadas Ok Ya entendí Si si Ya me había espantado Y dije ya Ya me endeudé más Voy a tener que comprar otro Ahí está el guantelete Y aquí tenemos a la gente Anti-Venom Ya así de entrada agarrándolo Me encanta la figura ¿Eh? Detalle que tiene Ahí está Así que vamos a hacer un acercamiento Para que lo puedan ver De mejor manera Ya nos encontramos aquí Para ver a más detalle Las figuras Ya le puse un par de sus armas Que por cierto están muy chiquitas Creo que ni siquiera concuerda Con la figura Pero bueno En primera instancia Podemos ver que la pintura No está tan mal De hecho no le veo mucho detalle negativo Un poquito Un puntito aquí Que tiene la araña y ya Si acaso las partes plateadas Contrasta mucho la pintura Brillosa En contraste con la Figura más como mate Pero bueno Es por el tipo de pintura No sé No recuerdo muy bien del cómic Si este es totalmente blanco O si tiene más color Pero pues a mí Si me habría gustado Que tuviera un poco más de detalle En pintura Todo lo que es Del cinturón Algo que no me gustó Es que Aquí en esta funda Ya trae una pistola Que no se puede quitar Ni tampoco permite Que metas las demás La comparo Esta figura Mucho con el Deadpool Que tengo Que ya abrimos en otro video Porque A ese Deadpool Está genial Porque le puedes guardar Todas las armas Hasta el cuchillo que trae Y me gustaría Que todas las figuras De Marvel Legends Fueran así Pero en el caso de este No se puede Supemos que tiene granadas Un cuchillo Pero pues Solo es el plástico Ahí De todo el cinturón ¿No? Otro detalle Muy importante Que notamos Desde que le sacamos Del empaque Es que Huele muchísimo No se si a pintura Espero que sea pintura Porque la otra opción Creo que sería Bastante dañina Para mi salud Si no Pues ya veremos La manera De mandar a Hasbro Imagínate Marvel Legends De por vida Eso si sobrevivo Mientras Tenga tiempo En el hospital Estaría cool Pero si huele muchísimo Y jamás me haya pasado Esto con figuras De Marvel Legends Así que eso si Me sacó bastante de onda Regresando Con los detalles De la figura Trae unos Como tentáculos De simbionte Que ya le puse También los pistolitos Ahí Me costó mucho trabajo Y aquí vemos Que se usan Los mismos moldes Para muchas figuras ¿No? Digo ya es algo Que ya habíamos notado Anteriormente Pero siempre sacan A reducir Esos detalles En este caso En este caso Por ejemplo Aquí tengo La figura De El Venom Deadpool Que me encanta Y como vemos Los tentáculos Son los mismos Exactamente Los mismos Y para terminar Con la agenda Anti-Venom Realmente no se puede Parar De hecho Tenía hecho acá Las piernas Se las tuve que acomodar Pesa mucho Y cuesta mucho trabajo Acomodar la figura De hecho La cintura Veíamos que tiene Se puede abrir De aquí No precisamente Para quitarle La pechera Y las sombreras De hecho A lo mejor Si se puede Pero costaría Muchísimo trabajo Y ahí tiene La articulación Pero ya con Todo y todo No se puede Acomodar Hay otro no Pero cuesta Muchísimo trabajo Entonces pararlo Es bastante complicado No sé cómo Lo voy a poner Con el resto Ya veré Ya me las tendré Que ingeniar Pero bueno Fuera de todos Estos pequeños detallitos Es una buena figura Me encanta Ah mira Ya se paró Ahí está Me encanta Se ve increíble Señor Chuy Me hace los honores Con la siguiente figura Por favor Pero que sí Le dieron Después hacemos Un stop motion Si quieres Mientras presentas La figura Hola Soy Goku Ya Como verán Esta figura De Iron Man Está muy Muy bien hecha La pintura está Bastante pareja Así da Como efecto de metal Podemos ver Que tiene efectos De los rayos Tanto para las manos Como las piernas Está bastante cool Bastante Bastante muy cool Bastante muy cool Vamos a ver Que sí no tiene Ningún detallito De pintura Por lo que Yo alcanzo a ver Creo que tiene ahí Como que un puntito En el casco Pasa más o menos Desapercibido Ah bueno Aquí hay cámara Sí pero Sí Ahí muy pequeñito Yo creo que ahí Sí la máquina Se le fue Pero Sí pero tampoco Es la gran cosa Algo que sí me hubiera gustado Por ejemplo Es que en el pecho Estuviera azul Por lo menos Los bordes Porque de hecho Pues así viene La foto En el empaque Como que sí Faltó eso Y de hecho Sí faltan detallitos Azules también Los foquitos Ajá Los foquitos Ahí en la armadura Fuera de eso Me gusta el detalle Que tiene Sí tiene muy buen detalle Dando las piernas Como los brazos Como que Yo que tengo el de El Iron Man De Ash of Ultron Sí se ve la diferencia Como que el otro es más Caricaturizado Y este ya se ve más Real Ajá También cuenta con Una pieza para armar A Thor Tiene esta La mano con el guante O tiene el Dispositivo para viajar En el tiempo Oye Iron Man Te doy una mano Jajaja Vos eres un pai Jajaja Vos eres un pai Jajaja El señor Chase Ha estado equivocando De franquicias Ahí está la mano Con el dispositivo Para el viaje en el tiempo Tiene otro par de manos Intercambiables Que tienen la forma De los puños Y Creo que la Pieza más importante Aparte del Iron Man Es El guantilete Del infinito Versión Iron Man Que sorprende un poco Que le hayan sacado En esta tercera oleada ¿No? Y era para que Le hayan sacado Con el Hulk Exactamente Como que también Sea parte de ¿No? Como que otra mano Y como comentamos Hace rato Hubiera estado Increíble que Este guante Hubiera venido Pero También para el Iron Man Habría sido Un detalle increíble Yo creo que eso Hubiera hecho Más complicado Conseguir esta figura Imagínate que tenga El mini guante De hecho Sí Es más Vamos a hacer algo Curioso Aquí está Tenemos Así es como Tano Se hubiera visto Así es como Tano Se hubiera visto Con ambos guantes Mira Le queda perfecto No le puedo mover el brazo Porque de hecho La muñequera Está Está muy larga Entonces pues Hasta ahí la muestra Como si estuviera aumentando Ahí mira También en la América También en la América Mira Si da el gatazo Me lo puedo quedar ¿Qué? Ah que no es mío ¿Verdad? Ah perdón Y pues creo que Eso es todo por esta figura Amigos Creo que sí Esta es una serie Que vale bastante la pena Para armar a Thor Versión gordo Y versión Hippie Hippie Deprimida Y claro Para completar al Hulk De la oleada anterior Y ya para terminar Contamos con la figura De Wolverine Con su traje De X-Force Mira Está muy chaparro Lo que decía Le concuerda Con la estatura ¿No? Ahí más o menos Sí Mira Buara Sí está bien chaparro Aquí Sí tengo Algunas quejas Porque sí se notan Muchos detalles En la pintura Aquí en la Pierna No sé si en cámara Hay algunos puntitos Que resaltan Y eso que Agarré la La mejor figura Que encontré Porque De hecho La mayoría de las que vi Aquí en los antebrazos Tenían negro Como que se se había pasado La pintura Y esta fue la mejorcita Que encontré Me da mucha risa El detalle del vello En el brazo Está bastante curiosa Y más o menos En cámara se puede ver Me encantan Los ojos rojos De traje No me acuerdo Si son rojos O blancos Pero sí Intercambia mucho En el cómic Aunque originalmente No recuerdo De qué color son Algo que no me agradó Mucho son las garras Porque están inmensas Están como que muy anchas No exageradas Un poco exageradas Exactamente Hay otras figuras Que sacaron hace poco De Wolverine Por ejemplo La que comentábamos De los 80 años Y la de la colección De Caliban Que las garras De hecho Las traen más delgadas Concorda un poquito más Con la figura Estas sí están Un poco exageradas Pero bueno La figura No está tan mal Fuera de eso Pues digo No necesita mucho detalle La figura El cinturón Se mueve No está mal Así que Creo que trae Lo justo y necesario ¿No? Y este Trae la cabeza De Wendigo Este sí me gustaría Armarlo Fíjate Porque como que Tiene buen detalle Me gusta La cabeza El pelo Que trae aquí Los dientes Sí está como que Aterradora ¿No? Se impone Y sí la he visto Completa y se ve genial Se ve que es un monote Aparte De hecho sí Lástima que de la colección No me agradan mucho Los que trae Únicamente me llama la atención Wolverine que ya está aquí Nightcrawler Y Mr. Sinister Esa figura está increíble Pero no pude conseguirla De hecho esa fue por la que fui Terminé con Wolverine Me gusta este tipo de articulación Creo que no la había visto En muchas figuras Como que puede Doblar mal los brazos Hacia afuera O hacia adentro De hecho dice al revés Pero bueno Aunque es exclusiva De los Spiderman ¿No? No recuerdo Ni siquiera con los Spiderman Fíjate Y este pues sí Queda increíble Por las poses de Wolverine ¿No? Acá sacando las figuras Las figuras Las garras Entonces está Está genial Para poner varias poses Y esto creo que Ha sido Todo Por Por el video Así que Vamos a tratar de parar A Wolverine Creo que también Conce un poco de trabajo Creo que tiene una pierna Más grande que la otra No sé Y estas fueron Las figuras De Marvel Legends Del video de hoy Esperamos que les haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que se viste Cuando subamos nuevo video Y seguirme en sus redes sociales Facebook e Instagram Y que más Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chuchay O como perfil Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chuchay 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 ¡Gracias!